... Pues nada, señoras, señoritas, señores, una de las cosas que vamos a hacer ahora, tenemos dos mesas, y en la primera, tengo aquí a mi izquierda el primero, a un señor de la casa, a José Ramón Díez, y el tema es que, bueno, para que os hagáis una idea, era el que enseñaba economía a los profesores del IE de Economía, así que un placer, y luego a Enrique Feas del Instituto Elcano, que, bueno, pues tiene artículos interesantísimos que podéis seguir en el Instituto Elcano en YouTube y también la clase en el IE, ¿no? Entonces vamos a tener esta primera media hora hablando de geopolítica y de lo que es energía, y luego hay una segunda mesa con Gonzalo Bernardo y Juan Ramón Rayo, así que en una hora más o menos hemos acabado. Entonces, para empezar, muchas gracias por estar aquí con nosotros, y una de las cosas que os quería comentar es que, bueno, ahora llevamos, vamos a hablar de todos los efectos, ¿no?, de lo que ha sido la invasión de Ucrania por parte de Rusia, pero esto tuvimos en el 2014 la anexión de Crimea, tuvimos el Euromaidán, ¿esto era algo previsible? Era algo, parece que nos ha cogido a todos de sorpresa, pero era previsible lo que ha sucedido. ¿Qué te parece, Enrique? Revisible, yo creo que es exagerado. Era un evento posible, probablemente de muy baja probabilidad. Yo creo que, como tantos otros eventos que han pasado en los últimos años, los que fueran cisnes negros y que no supiéramos que pudieran ocurrir, simplemente una invasión plena de Ucrania yo creo que no resultaba muy racional económicamente. Es decir, los objetivos que hubiera podido pretender Rusia, el gobierno de Rusia, conseguir con una invasión, podía haberlos conseguido simplemente con la presión que había tenido. Entonces, yo creo que tendemos a pensar que lo que no es racionalmente económico no va a suceder y nos olvidamos que a veces las acciones humanas no se mueven necesariamente por racionalidad económica, sino por motivos muy poco racionales. Yo, José Ramón, llevo muchos años leyendo los documentos que emitías en tu antiguo banco y en el actual, que son magníficos. ¿Teníais alguna indicación, insisto, ha pasado desde el 2014, estamos en el 2022, pero que algo como lo que se ha producido en febrero podía llegar a suceder? ¿Era uno de esos cisnes negros que se habla? ¿Era algo que está en el radar? Bueno, realmente yo creo que ya desde el mes de enero, principios de febrero, pues había alguna señal de que se podría producir algo de esto, pero evidentemente no los teníamos incorporados en nuestros escenarios económicos y financieros. Y bueno, pues hemos tenido que revisar todos esos escenarios porque este evento es disruptivo y va a tener incidencias en el corto y en el medio y largo plazo. Cosas como esta, normalmente puedes asignarle una probabilidad, pero como decía Enrique, la probabilidad era moderada o baja, quitando en un momento dado que la inteligencia americana y demás, pues ya empezó a advertir de que esto se podía producir. A partir de ahí, pues hemos tenido que reformular todos los escenarios económicos y financieros y valorar un poco las consecuencias de corto y de medio y largo plazo. Pues Enrique, hablando de en primer momento lo que en un brillante artículo que tienes escrito, hablas de efectos de primera ronda. Una de las cosas que es al final el objeto de esta mesa es los efectos que está teniendo la dependencia europea del petróleo, del gas y del carbón. Bueno, entonces, lo hemos comentado antes con el economista jefe de COFAS, pero primero es cuál es la situación actual, que es de gran dependencia, todavía Alemania y Italia claramente, y qué alternativas hay para Europa. Eso sí que es algo que sabíamos, que Europa dependía en exceso de un socio no demasiado fiable, pero eso es algo que por algún motivo se prefirió no actuar. Bueno, yo creo que tenemos el problema de hasta dónde deben llegar las sanciones y está claro que el objetivo fundamental de las sanciones es evitar que Rusia tenga la capacidad financiera para seguir adelante con la guerra. Entonces, al final cuando hablamos de dependencia energética tenemos que hablar de carbón, de petróleo y de gas y dentro de ello tenemos que ver qué le hace más daño a Rusia en función de qué alternativas de reubicación tiene de sus flujos y qué hace más o menos daño a Europa en la medida en que existan posibilidades de sustituir el aprovisionamiento de Rusia. En carbón, pues claramente, aparte de que era una tecnología, digamos, ya una fuente de suministro más a extinguir y el hecho de que hubiera gran disponibilidad en los mercados internacionales de carbón, pues hizo que la prohibición de importación fuera bastante más rápida. El petróleo nos está costando más porque evidentemente hay países muy dependientes del petróleo, tampoco todo el petróleo es perfectamente sustituible, hay distintas calidades, algunas refinerías utilizan un petróleo que no es sustituible con cualquier otro petróleo. Sí tenemos dos problemas ahí. Uno, que Rusia tiene facilidad para redistribuir el petróleo, hay una gran conexión de oleoductos con Asia y después tenemos el problema de que por lo menos existe capacidad excedentaria, por lo menos en la OPEP, aunque no parece muy dispuesta la OPEP a aumentar el número de barriles, pero digamos que existiría un cierto margen, incluso Irán, aunque dependiera de otros factores. Y tenemos el mayor problema, eso terminará sucediendo de una forma u otra, probablemente estableciendo excepciones para países más dañados. Tenemos finalmente el gas, que es el que tenemos más problemas, fundamentalmente por la gran dependencia y segundo por dos motivos. Para Rusia es muy complicado porque no puede reubicar su gas, una gran parte viene por gasoducto y las conexiones con China por gasoducto son muy reducidas. Y el problema que tenemos fundamental es que no existe mucha capacidad alternativa de aprovisionamiento en los mercados, es decir, no existe ni gas natural licuado suficiente ni otras fuentes de suministro capaces de sustituir esas cantidades tan grandes que provienen de Rusia. Entonces eso es lo que dificulta aún más y donde está verdaderamente la madre del cordero. Pero al mismo tiempo es evidentemente lo que más daño le haría a Rusia, un embargo del gas es lo que más daño le haría. José Ramón, dentro de los análisis que realizáis, una de las cosas es que España es bastante puntera en lo que es producción de energía renovable. Es decir, cómo veis, de hecho Isabel, nuestra ponenta previa de ACCIONA, está hablando de que puede haber hasta una sobreabundancia en el futuro de producción energética. Vosotros veis, por ejemplo, que esa producción alternativa vía eólica, solar, puede ser sustitutiva de la gran dependencia que tenemos en Europa ahora mismo de Rusia. Bueno, yo lo que creo es que todo esto va a acelerar todo el proceso de transición energética, todos esos objetivos que se había puesto la Comisión Europea desde hace años y que estaban además muy claros en el Next Generation y en todo el programa de ayudas, esto lo acelera. La capacidad de sustituir completamente en el corto plazo, vamos a ser sinceros, no es muy elevada esa capacidad, pero sí que vamos a acelerar todo ese proceso. Porque básicamente, cuando analizas un poco la integración económica de Europa con Rusia, hay asimetrías, evidentemente, hay mayor dependencia en los países de alrededor, los bálticos, Hungría, etc. Y hay dependencia sectorial, sector minería, algo en utilities, etc. Pero en todo lo que es el resto de la cadena de valor, realmente la dependencia es muy limitada o muy baja. Lo que pasa es que, claro, la energía, pues solo tenemos que ver lo que están señalando los mercados de futuros, por ejemplo, de gas y petróleo. Nosotros lo que nos ha sorprendido en el comportamiento de estos mercados de futuro respecto al inicio del conflicto es que se ha moderado algo lo que esperan para este año, pero han aumentado, se ha desplazado la curva de futuros al alza, tanto en petróleo como gas, para el año que viene y el siguiente. Es decir, el mercado, bueno, los analistas podemos tener nuestras ideas, pero el mercado donde están haciendo muchas apuestas, grandes fondos de inversión, etc., lo que piensa es que va a haber problemas estructurales, tanto en el mercado de gas como en el petróleo en los dos próximos años y, por tanto, el equilibrio del mercado se va a situar en niveles muy superiores a los que esperábamos a final del año pasado cuando veíamos, oye, ¿cuál es el precio de equilibrio en el mercado de petróleo? Le decían, 65, 70, el del gas natural, 80, 90, 70 y ahora, evidentemente, están marcando otra situación totalmente diferente, pero yo creo que se va a acelerar todo ese proceso de transición energética hacia una mayor utilización de todo este tipo de energía. De hecho, Enrique, gracias, José Ramón. Enrique, hay gente que, bueno, en las últimas semanas es optimista ante una pequeña bajada, lo que es el precio del petróleo poniéndose el barrio a los ciendoles, habiendo pasado 120 a bajar, pero una de las cosas que ya ha salido en la presentación de hoy es precisamente, bueno, pues la política china de contagio cero y que ahora mismo nos podemos estar encontrando que esa menor demanda del petróleo y esa pequeña bajada que ha habido desde que empezó el conflicto es precisamente por una menor demanda china. ¿Cómo ves esta situación y cómo veis el papel de China en el conflicto? Que hasta ahora no está siendo muy claro. Son dos cosas distintas, ¿no? El papel de China en el conflicto, pues creo que China ha decidido desde un primer momento que no es un momento todavía, prefiere mirar el espectáculo. Considera que es un problema europeo, no tiene ningún interés en mezclarse ni en mediar, contrariamente a lo que muchas veces se dice, sí toma muy buena nota de las sanciones que se están produciendo para posibles futuros enfrentamientos por el tema de Taiwán o por otros motivos que pudiera haber en el futuro. Pero como cree que no debe arriesgar ni quiere arriesgarse a que le puedan afectar también indirectamente las sanciones, mantiene una actitud prudente. Entonces, no quiere que Rusia pierda o no quiere por lo menos que pueda tener problemas Rusia o que se convierta en un estado fallido, es decir, preferiría que las sanciones no funcionasen, pero no está dispuesta a intervenir demasiado. Mantiene desde una moderada distancia y no quiere incidir tanto como Rusia querría en algunos casos que se moviera. El otro problema es cómo China puede estar contribuyendo a la desaceleración que ya vemos por la guerra y es motivada, como muy bien dices, por el tema de la política de COVID-0. Que ya otros países han considerado que era un error o que es insostenible, la propia OMS ha dicho que era un error, pero que ellos se resisten a aceptar por muchos motivos, entre otros, porque en octubre es la reelección del presidente Xi y asumir que te has equivocado en esa política tiene sus efectos. Pero hoy en día nadie considera que pueda crecer más del 4% China, y claro, hay que tener en cuenta que cuando China crece al 4% con la distribución de PIB que tiene, lo que quiere decir es que hay bajo crecimiento en las zonas costeras, pero en algunas zonas del centro puede haber un fuerte crecimiento y puede empeorar todavía las cuestiones de las cadenas de suministro, puede interrumpirlas aún más, acelerar las presiones por el lado de las materias primas y de los costes y al mismo tiempo indirectamente bajar un poco la demanda mundial. ¿Cómo veis desde CaixaBank precisamente el papel de China en lo que estamos hablando de los cuellos de botella que ya existían el año pasado desde el verano a la falta de semiconductores y el papel de política de COVID-0 que llevan? Bueno, yo creo que es uno de los grandes temas que tenemos sobre la mesa, ¿no? Esa desaceleración de China puede tener implicaciones en toda la demanda mundial y sobre todo los cuellos de botella es el gran problema que están mostrando las cadenas de valor, la globalización, etcétera, desde el COVID, ¿no? Esos desajustes entre oferta y demanda que vimos ya desde finales de 2020 y que empezaron a dar señales en inflación pues hace un año, ¿no? Cuando empezábamos a ver en Estados Unidos inflaciones del 6, 6,5 o 7 y la mayoría de economistas, incluso los bancos centrales, dicen no, esto es transitorio, ¿no? Porque la oferta que es flexible va a ser capaz de adaptarse a la demanda, esos cuellos de botella van a ir desapareciendo, habrá efectos base y la inflación caerá. No solo no ha caído, sino que con una inflación muy elevada resulta que nos encontramos con un nuevo socleoferta, socleoferta sobre socleoferta y ahí tenemos pues inflaciones por encima del 8% en buena parte base. Esto va a tener una doble incidencia, ¿no? Y en el corto plazo probablemente un cambio en la política monetaria muy drástico, que veremos cómo le sienta la economía, ¿no? Porque hemos estado acostumbrados durante una década de vivir con tipos de interés cero negativos y dos, en el medio y largo plazo un replanteamiento de ese proceso de globalización que precisamente se inicia a finales de los 70 con la incorporación de China en la cadena de producción global. Esas cadenas de valor, super eficientes, etcétera, pues se han mostrado con COVID y ahora con los temas geopolíticos mucha fragilidad. Entonces, bueno, probablemente va a haber un replanteamiento, que no sabemos también cómo llamarle, desglobalización, resourcing, como se llame, y eso va a implicar, por ejemplo, para Europa, pues la búsqueda de una autonomía estratégica, que va a implicar cambios en política económica, energética, política exterior, etcétera. O sea, que vamos a ver muchísimos cambios en los próximos años. Pues, Enrique, tú en lo que has llamado efectos de primera ronda, ¿no?, a nivel de la invasión, hablas, por ejemplo, del tremendo impacto que tiene la invasión en dos sectores tan importantes para la economía española como es la automoción y el sector hortofrutícola. ¿Y qué nos puedes decir, cómo ves, la evolución, por lo menos a lo largo de lo que es el 2022, sector de automoción, sector hortofrutícola, las consecuencias de la guerra sobre los dos? Hombre, el sector de la automoción, además, es que se suma, digamos, crisis sobre crisis, ¿no?, o estaba en un proceso de transformación estructural hacia el vehículo eléctrico, con lo cual ya todas las inversiones estaban replanteando, era un sector ya en transformación que se vio muy afectado por el problema de los semiconductores como consecuencia de la crisis del COVID y que ahora se ve todavía más afectado por otros elementos, ¿no? O sea, la crisis de los semiconductores persiste, no solo por las cadenas de suministro, sino porque Estados Unidos está muy empeñado en que China no tenga acceso a semiconductores, ya ni siquiera solo con los propios bloqueando a su principal productora, sino incluso intentando evitar que tenga acceso a las máquinas y herramientas que se necesitan para producir. Y luego la guerra de Ucrania, la invasión ha tenido efectos en materiales, pues por ejemplo, como el paladio, que es fundamental en condensadores, aparte del aluminio, que también es un mineral ubicuo en la industria, e incluso en sectores menores, por ejemplo, Ucrania es uno de los principales productores de cable, y de cable con mazo para la producción de automóviles, que ha afectado muchísimo a la producción de Europa Central. Entonces yo creo que va a sufrir mucho, el problema de los semiconductores se va a alargar bastante tiempo, y yo creo que va a afectar mucho, y también el problema de suministro de materiales necesarios para producirlos, está produciendo un cambio en la producción y una reasignación entre modelos, porque cuando no hay determinadas piezas, al final tiendes a producir los modelos con mayor margen. Y el sector agroalimentario es un sector también tremendamente preocupante en los próximos años, no tanto en España como en general, es decir, Ucrania y Rusia son de los principales productores de trigo y maíz, la última vez que hubo un gran freno a las exportaciones de trigo y maíz hubo la primavera árabe, tenemos que recordar, es decir, es una fuente de tensiones sociales, la falta de alimentos el año que viene puede ser uno de los principales factores disruptores de la paz social en un montón de países, y podemos tener muchas sorpresas inesperadas en este sentido. Hace poco, estuve, muchas gracias, Enrique José Ramón, por Almería me decían que el 80% de la verdura, seguro que hay gente que sabe aquí más que yo, pero que el 80% de la verdura que se consume en Europa se exporta desde Almería. Este tema de la falta de alimentos, también se ha explicado antes en la ponencia de COFAS, la gran producción agrícola que hay en Ucrania y en Rusia, habéis visto desde CaixaBank, por ejemplo, la incidencia de lo que está hablando Enrique, las tensiones que puede haber por la falta de alimentos en países emergentes, ¿cuál puede ser la situación? Bueno, de hecho, ya creo que Egipto ha sido el primer país en pedir asistencia al FMI, porque evidentemente es importador neto de productos agrícolas, por cierto, unos precios 30-40% por encima de los del año pasado, con Odessa, que es el puerto por el que salían todas las exportaciones ucranianas, evidentemente bloqueado, y entonces ya Egipto, entre eso y los efectos en la balanza por cuenta corriente del turismo y demás, pues ha tenido que levantar la mano. Bueno, el propio FMI lo decía hace un mes, hay 30-40 países, sobre todo África subsahariana, Oriente Medio, etc., que pueden tener tensiones sociales y pueden necesitar asistencia. No olvidemos que, claro, en la cesta de consumo, también lo analizaba muy bien el FMI hace un mes, en la cesta de consumo de los países subsaharianos los alimentos son el 40-50% de la cesta, lo que dedica la población, sus rentas, sus ingresos, y en Europa estamos hablando del 18-19, entonces van a ser países directamente impactados teniendo en cuenta, bueno, los datos de, por ejemplo, aceite de girasol, creo que es el 80-70% de las exportaciones mundiales, son las exportaciones de Ucrania más Rusia. Entonces, esa es una parte que merece poca atención, también maíz, trigo, fertilizantes, evidentemente para el sector agrícola, es una parte que no merece tanta atención como otras cosas, pero fundamental en los próximos meses. Pues algo que ha llamado, Enrique, luego los efectos de segunda ronda, y voy a empezar contigo, José Ramón, por tu expertise a nivel de mercados financieros, pero lo que está claro es que esta situación nos coge con una alta deuda, y algo que ya se ha citado durante el día de la mañana de hoy, de una subida de tipos, que Estados Unidos lo ha hecho dos veces, se anuncia más posible subida de tipos en Europa antes de verano, es sostenible, luego tenemos otra mesa sobre España, pero es sostenible la subida de tipos que tenemos ahora con la deuda que tenemos, por ejemplo, en algunos países europeos, Italia, España. Bueno, lo que está claro es que vamos a hacer un cambio de paradigma, y bueno, lo estamos viendo ya, ¿no?, porque cuando me preguntan, ¿va a subir tipos el Banco Central Europeo? Respuestas, ¿me da lo mismo que los suba o que no los suba? Los va a subir, claro que sí, pero es que todos los mercados se están anticipando a esa subida. El Euribor, donde tenemos referenciado la mayoría de los que estamos en esta sala, prestamos al consumo, hipotecarios, ha subido 75 puntos básicos, sin que el Banco Central Europeo haya tocado tipos. El bono español a 10 años ya está en el 2%, el bono italiano en el 3%, el FRA 12,24, 1,5%, etc. Bueno, pues es un cambio, ¿no? Hemos estado, insisto, 10 años, el otro día lo miraba con un Euribor medio del 0,005 en Europa, y ya tenemos, pues para empezar, un 0,25, pero antes nos vamos a ir al 1,25, 1,50. Niveles de endeudamiento, evidentemente sector público, deuda pública, pues los niveles son mucho más elevados que los que teníamos hace 5 o 6 años, le hemos sumado 20 puntos a raíz de COVID, media europea 100, 105 deuda pública respecto a PIB, España 118, 120, Italia no sé cuánto, ¿no? Y entonces, bueno, va a haber un encarecimiento clarísimamente del servicio de la deuda, mi problema o mi duda es si en un momento dado no puede haber algo de fragmentación, volver a aumentar primas de riesgo, etc. Y yo creo que esa es la clave, ¿no? También el mercado en un momento dado va a pedir planes de sostenibilidad fiscal, consolidación, déficits estructurales y demás en el medio y largo plazo, y rápidamente hay que darle las señales que necesita. También tenemos que ser conscientes que Banco Centro Europeo deja de comprar deuda, tiene un 30% de nuestra deuda en balance, no nos olvidemos, ¿no? Y, bueno, pues eso también, pues en un momento dado tendrá alguna incidencia, aunque ellos se van a dejar cierta flexibilidad, mi opinión es para atacar si hay algún episodio de estos de fragmentación y de subidas de prima de riesgo. Pero esta es la realidad, o sea, vamos a un mundo con tipos de interés, por cierto, todavía bajos, ¿no? Con una perspectiva de medio y largo plazo, recordar que no hace tanto, crisis financiera, zona euro, 2008-2012, vimos el Uribor en el 4,5, primas de riesgo 650 puntos, yo creo que ahí no vamos a llegar, evidentemente, ni por asomo, pero sí que vamos a ver cierto encarecimiento. Para mí la clave ahí, luego hablamos de otros temas, capacidad de pago, etc., sector privado, es el empleo. Mientras el empleo se comporte de manera positiva, como lo está haciendo en España en esta crisis, etc., bueno, pues yo creo que niveles de Uribor 1,5 o 2 no deben ser un lastre para familias y empresas otra cosa, bueno, es que el ciclo gire o haya fragmentación de algún tipo y todo eso complicaría el escenario. Enrique, no sé si a nivel del Instituto del Cano o de vuestros estudios, una cosa que es bastante interesante de la inflación al alza es que, por ejemplo, en España ahora mismo casi tenemos el doble de inflación que Francia, pero si ves, por ejemplo, en los Estados Unidos, si comparas un estado, Florida, con California, la diferencia que hay de inflación es como de medio punto, o sea, somos europeos desde el año 86 y en España, insisto, tenemos el doble de inflación que en Francia ahora mismo. ¿Qué sucede en Europa para que haya esa divergencia a nivel de inflación? Los países bálticos que casi triplican, es decir, ahora mismo comparando diversos países es muy variado los 27 países, cosa que, insisto, no sucede en Estados Unidos. No sé si a nivel, insisto, geopolítico, habéis visto la implicación que tiene de subida de tipos, de aumento de deuda, pero sobre todo en un mercado de 27 países en que cada uno tiene su propia inflación. Bueno, las diferencias de inflación es una muestra más de las imperfecciones del mercado único, en el fondo, de que hay políticas de competencia distintas, cuestiones distintas. Hay un factor de especialización también, es decir, hay sectores, digamos, industriales, igual o países con una mayor especialización industrial, en el que los traslados de precios pueden ser más complicados por la cuestión de la competencia internacional y otros sectores, pues servicios, en algunos servicios en España donde podría haber una mayor posibilidad de trasladar costes. El sector turístico, por ejemplo, está trasladando bastantes partes de sus costes a precios. También hay que tener en cuenta, en el ámbito productivo, porque es donde todavía se refleja realmente la consolidación de la inflación, es que una gran parte de los productos industriales están subiendo considerablemente y eso también tiene que ver con la eficiencia energética, con la intensidad energética y con la eficiencia a la hora del uso de energía por unidad de PIB, donde, pues, por cuestiones de procedimientos, mecanismos, pues en algunos casos España puede ser más ineficiente que otros países centrales. Yo diría también que en estos momentos con el shock energético todo está distorsionado, los índices generales. Debemos fijarnos más en la subyacente, que es lo importante, en los efectos de segunda ronda, que eso no se nos dispare, por ejemplo, la diferencia entre Europa y Estados Unidos es que allí tiene la subyacente ya en el 6,5-6,6, por ejemplo, en el dato público ayer, mientras la general baja, la subyacente sube, mientras la general en dato mensual también tiene un comportamiento moderado, 0,3, la subyacente 0,6. Para mí es lo que vamos a necesitar prestar más atención, porque cuando el efecto base desaparezca el año que viene, pues yo creo que la inflación general volverá a ser bastante similar y dependerá de dónde estemos en subyacente en cada uno de los países, eso tendrá más o menos incidencia sobre competitividad, porque al final yo creo que lo que querías preguntar es qué efectos podría tener diferenciales de inflación importantes dentro de Europa, y bueno, básicamente eso es una pérdida de competitividad y cuando esa pérdida de competitividad se refleja en los costes laborales unitarios, no tienes tipo de cambio para ajustar, pues tienes los problemas que tuvo España en el año 2012-2013, tienes que hacer una devaluación interna y demás, y eso es muy sacrificado, es cierto que otros países no la hicieron como Italia y siguen con sus costes laborales en términos relativos en las nubes, pero bueno, cada uno tenemos que mirar por lo nuestro. No se lo habéis dado cuenta, pero ahí tenemos un cronómetro, es curioso. Sí, lo había visto y me gusta. No, no, está muy bien, el tema es que estamos casi al final, y una de las cosas que no me gustaría dejar de tratar, bueno, luego está la ronda de preguntas, pero esto que se habla mucho de la globalización, pues está en tela de juicio y el mundo en dos grandes bloques, o sea, ahora mismo, la verdad que el otro día estaba con unos señores, unos empresarios indios, y me decían que para ellos la guerra de Ucrania es como para un europeo era la guerra de Afganistán, es algo como lejano, entonces ahora parece que está Asia, la India, está Rusia y su conflicto, está Europa y Estados Unidos, estamos volviendo a algo de dos grandes bloques o tres grandes bloques, como lo veis en el canon. Bueno, yo creo que hay evidentemente un cierto eurocentrismo al considerar la guerra de Ucrania como un problema global, un problema que para nosotros es crucial y es existencial, pero que otros países lo ven desde una cierta distancia, como nosotros vemos conflictos lejanos, y sí que creo que eso está provocando unas reubicaciones, unos realinamientos políticos, las guerras, más que las pandemias, cambian las estructuras de aliados, y lo que sí que está ocurriendo no es tanto, yo creo que se está, o se va a producir, precisamente, no una desglobalización propiamente dicha en el sentido de que la superación del marco nacional para producción yo creo que es irreversible, pero es una cierta concentración de algo que ya se venía produciendo, de la regionalización de las cadenas de valor, es decir, que Europa comercie más con Europa, Asia con Asia y Estados Unidos y América con América, simplemente porque ahora tienes que contemplar la asignación productiva óptima a nivel internacional, ya no solo en términos de optimización, de reducción de costes, sino de reducción de costes por unidad de riesgo, y el riesgo que consideramos que era relativamente estable ha resultado ser muy elevado y además muy volátil. José Ramón, el tema a nivel de bloques o el papel, por ejemplo, de Asia frente a Estados Unidos y Europa ahora mismo. Bueno, yo también estoy de acuerdo, estamos ya en proceso de cambio, yo creo que el mundo con las tendencias de globalización y demás que vimos pre-llegada de Trump al poder, porque Trump ya empezó a subir aranceles y empezó a distorsionar esas tendencias de décadas anteriores, no vamos a volver a ese mundo, esto va a cambiar, y yo creo que vamos, como dice Enrique, a un proceso de regionalización, porque nos hemos dado cuenta que no queremos ser totalmente dependientes en la producción de una serie de bienes y servicios estratégicos, y eso implicará perder algo más de eficiencia en esas cadenas de valor, pero hacerlas más seguras, menos frágiles, y yo creo que eso lo vamos claramente a ver. El problema, que también lo ha dicho el FMI recientemente, es eso, que se produjese una división del mundo en dos o en más bloques estratégicos con diferentes tecnologías, con diferentes monedas de reserva, etc. Eso sí que supondría una involución y tendría un coste en términos de crecimiento potencial importante para el mundo. Muy bien, pues muchas gracias. Luego vamos a tener la ronda de preguntas, de todas formas, pero os pediría, por favor, un aplauso para Enrique y a José Ramón. Gracias.